A este dios todo muy bien y el día de hoy es presentar un tema que después eventualmente se puede desarrollar en otros encuentros y principalmente dar espacio para que puedan preguntar y principalmente resignificar o redefinir palabras o términos, porque en español las mismas palabras pueden ser iguales, pero detrás hay un concepto totalmente diferente. Entonces lo primero que tenemos que hacer en saberes tan ancestrales es estar seguros y tener compatibilidad y coordinar las expectativas de las palabras que manejamos si realmente nos estamos refiriendo a lo que estamos refiriendo o a otra cosa. Entonces la idea de hoy es hablar un poco de qué cosa es una identidad espiritual y un sistema espiritual para la identidad espiritual que uno aporta o que tiene. Entonces el título que le pusimos es Los Siete Colores del Alma, porque principalmente cuando lo que nos diferencia de otras formas de vida, tanto inferiores a nosotros como animales, vegetales o minerales, o superiores o superiores a nosotros como ángeles, cuerpos celestes o almas sin cuerpos, es que el ser humano es singular porque tiene algo que se llama la palabra más utilizada en todos los idiomas, en todas las culturas, todo el tiempo. Entonces la palabra es la palabra más utilizada en todos los aspectos y sus conjugaciones es yo, yo quiero, me parece, fíjense en vuestro lenguaje, a cuántas veces por hora hace referencia al yo. Y la Torah habla mucho de qué cosa es el yo y qué compone el yo, que el yo y el alma están muy cercanos. Cuando una persona dice yo señala su corazón, generalmente, y el alma también señala su corazón, a pesar que no es justo eso, pero la singularidad de la persona, del ser humano, es que tiene un yo. Pero no por nada, en Éxodo 20, cuando Dios se revela ante millones de personas en el Sinai, dijo yo, sí, yo soy tu Dios, pero yo, indicando la similitud entre el ser humano creado a imágenes de su lejanza y Dios, que también dijo yo. En eso nos aúna, y justamente el juego de la dimensión del misticismo judío, la Kabbalah, Kabbalah, viene de la palabra Kabbalah, que es encastre o reciprocidad, como que cada elemento que ves en el mundo, en realidad, es como una interfaz de lo que está detrás. Entonces, así como nosotros tenemos yo, Dios también tiene un yo, ahí tenés un vínculo directo entre el ser humano y Dios. Pero el yo de la persona, antes de que sea reorganizado y puesto en eje, es un caos y es una batalla. Imaginémonos dos ejércitos que pelean y guerrean, agua, en aire, terrestre, por comunicaciones, por espionaje, de todas formas. El yo es un campo de batalla que todos nos sentimos en diferentes dimensiones, que todo el tiempo están, en español se dice, descuajeringados, desordenados, desalineados. Entonces, parte de la tarea espiritual y del propósito al cual Dios creó en ser humano es para que alinee sus yoes. En este caso, siete niveles del yo, o siete yoes que la persona contiene. Están totalmente desalineados, salvo muy pocas veces en la vida, sin tarea espiritual, se pueden reordenar. Y esto cada uno lo puede sentir, cuando está presente con todos sus órganos. Principalmente en momentos de crisis total. Crisis positiva, en momentos de dar en sí en el altar. Salvo algunos novios que están fijándose si están bien para la cámara. Está totalmente compenetrado con lo que está haciendo. Cuerpo, alma, emociones, cabeza, está todo ahí. Porque es un acto también en la otra punta de la vida, o en el medio, al momento de parir. O al momento de recibir a luz el padre. O al momento de, Dios libre, enterrar a un familiar. También es un momento muy intenso donde uno está con todas las cosas ahí. Tiembla, llora, se emociona, piensa, todo junto. Pero fuera de esos momentos cumbre, digamos, de las articulaciones y los ritos de pasaje. Vivimos un caos total entre lo que siento, quiero, pienso, debo. Y muy pocas veces es fácil realinearse. Entonces, hay una serie de parámetros que la Torah propone para ayudarnos a sentirnos íntegros y realinear todas las partes en conflicto. A saber, un ser humano tiene la acción. La acción del ser humano, el acto de un ser humano, no es como el acto de un animal. El ser humano tiene trazo fino, tiene caligrafía, digamos, domina su accionar de una forma racional y moderada y con cierto criterio de complejidad. A diferencia, cuando una persona se conduce en forma interpretiva, ¿qué dice? Camina como un animal. O eso es una chanchada, se dice. Es una actitud no correspondiente a un ser humano. No es adecuado a la moral y a lo que es una persona. Entonces, la acción es el básico de los yoes. El yo del ser humano expresado en la acción. Uno de los principales yoes es el yo de la palabra. Que en la palabra es el ser humano singular. Ningún otro ser vivo habla y se comunica. Y por comunicación es expresar pensamientos y emociones complejas. De hecho, Dios creó a través de la palabra. Y el espíritu del ser humano es un espíritu parlante. Él nos trae un quelos en el principio de Génesis. Después tenemos el yo del pensamiento. Cuando expresamos nuestro yo a través del pensamiento, a través de la palabra y a través de la acción. Pero tenemos otros yoes. El sistema emocional, la fábrica de emociones. ¿Cómo llegamos a sentir determinadas emociones? Si ásperas, si sutiles, si tiernas, si crueles. Tenemos dentro de nosotros una usina emocional que fabrica emociones. También tenemos una usina cognitiva que fabrica pensamiento. ¿Por qué tal persona tuvo tal conclusión? Seguramente porque hay ciertos paradigmas en su yoes que hace que derive tal pensamiento. Sí, quizás más crítico, más hostil, más cíndico, más inocente. Junto con eso tenemos el yo del deseo. Yo deseo es el más pasional, por un lado, y más cercano al alma. Después tenemos el yo del deleite o del placer. Placer entendido no por el acto de regodearse en algo, pero placer entendido en que hay cosas que no podemos modificar en nuestro yo, máximo descubrir. Si el placer se descubre, no se crea, si alguien, por ejemplo, una persona que no sabe si tal producto le gusta o no, nunca lo probó, si ácido, si picante, si ahumado, no sabe. Pero lo que tiene que hacer es un acto que le va a ayudar a descubrir si el gusto está genéticamente en él o no. Si no le gusta, no le gusta. Si sí le gusta, sí le gusta. No puede descubrirlo. Entonces, en este campo de batalla de siete yoes diferentes, para todos lados, porque capaz que lo que hablo es muy distinto de lo que pienso todo el tiempo, y de lo que hago, y de lo que deseo, y de lo que me da placer. O, capaz que, mi fábrica de emociones indica un tipo de emoción así, pero yo la reprimo o la libero. Entonces, estos siete yoes conviven con nosotros todo el tiempo y producen un desequilibrio y un caos. Enfermedades, desequilibrio. Mucho frío, mucho calor, mucha tensión, mucho sueño, mucho hambre, mucha sed. Entonces, en la parte nuestra biológica del cuerpo, el cuerpo sabe cómo llegar a un equilibrio. La homeostasis, llega a un equilibrio. Estoy muy cansado, bueno, el cuerpo naturalmente decae y duerme y se corrige. Dormí demasiado, se despierta. Tengo hambre, el estómago me lo va a hacer saber. Tengo sed, lo mismo. Hay una emoción intensa que no puedo procesar, no duro en la garganta, no duro en el estómago. El cuerpo en esto es sabio para equilibrarse desde lo corporal. Pero desde lo emocional, psicológico, hace falta una tarea del ser humano. Y esa tarea se llama realinear los yoes. En base a ciertos parámetros. Que para ayudarnos, Dios nos trae como ejemplos en el mundo y en el tiempo y espacio dos elementos que nos ayudan a reflejar eso. Los siete yoes, que son siete impulsos, impulsiones que van para todos lados, pueden ser su función. Porque al fin y al cabo, estar sano significa que cada órgano cumple su propósito y su función y se complementa con los demás. Conoce su lugar, hace su tarea al 100% y con eso coopera al resto de los órganos, porque cada uno, como una orquesta, suena sinfónico, no suena ruido. Cada uno hace su tarea al 100% y en total tiene una armonía y una salud más plenitud. Por lo tanto, Dios puso dos elementos que nos sirvan como metáfora y ejemplo de cuáles son las herramientas que nos ayudan a la realidad de nuestros yoes. Uno de ellos es el fuego. El fuego, como metáfora de la espiritualidad, Dios se revela siempre en la Torá en una columna de fuego, con fuego ardiente, en salsa ardiente, etcétera, etcétera. El fuego tiene, incluye siete colores. Hay fuego que arde, sirve para quemar, combustionar, especialmente el fuego de las cocinas, que van a ver que tiene un color diferente del fuego clásico, de una vela. El fuego que sirve para combustionar, para quemar, para cocinar, para eliminar, tiene un color verde, azul, naranja. Fíjense ustedes en vuestra cocina de gas. El fuego que sirve para iluminar, no para quemar, no para consumir y combustionar, sino para alumbrar. Vean ustedes cuando se corta la luz, alumbrarse con el fuego de la cocina no da, no alumbra, no sirve, no está para eso. En cambio, el fuego de una vela, amarillo, rojo, anil, violeta, negruzco y blanco cuando se consume, la cera, es un fuego para iluminar. Pero el fuego en su totalidad tiene estos siete colores que son compatibles con los siete yoes que algunas partes de nuestro yo sirve para eliminar lo negativo, el exceso, y otra para alumbrar y refinar. Y dentro del mundo también hay otro que tiene siete colores que es el arco iris. El arco iris con sus siete colores nos reflejan y nos muestran la tarea que tenemos que hacer con nuestro alma. El Zohar, en el principio, página 72, nos trae una metáfora hermosa que Dios, como el aspecto masculino de la divinidad, alegóricamente, cuando se enfurece, tiene la reina, se emperifoya, se atavia en sus vestimentas reales y él se ve apaciguado. Esto es el arco iris. Cuando Dios quiere destruir el mundo porque el ser humano, con corrupción, degeneración y violencia, correspondería a que no esté en pie, Dios observa el arco iris es una forma de traer misericordia, benevolencia y apaciguarse. Entonces, en los siete colores del arco iris están insinuados siete parámetros sonormativas generales que Dios puso del ser humano atemporales para todos los seres humanos en todas las épocas, haciendo un pacto de equilibrio, moderación y racionalidad y moralidad en el ser humano. Esos son llamados los siete mandamientos de Noé, de Noaj, ya que la Torá, cuando termina el diluvio y los justos, Noaj y su familia salen del arco, como reaseguro de que el ser humano va a volver a vivir una vida significativa, productiva y principalmente no dañar a sí mismo, al entorno, a los animales y que sea realmente una vida moral, racional y que este mundo sea como un jardín para Dios, pactó con el ser humano siete parámetros, siete ejes con los cuales alinearse porque el mundo es perfecto, el ser humano con su ambición y su yo porque el yo no tiene problema, el tema es que mi yo muchas veces va en contra de tu yo, ahí empiezan las pugnas y los litigios, quién se sobrepone a quién, quién renuncia a quién, quién cede a quién, quién avanza sobre y todos los conflictos humanos tienen que ver con que mi yo va en contra de tu yo y qué hago porque mientras que yo estoy solo en una isla no pasa nada porque mi yo no tiene contra quién contraponer, el tema es que somos ocho mil millones de seres humanos que cada uno tenemos nuestros propios yo desalineados y todo el tiempo en lucha constante y encima con todos los demás, entonces la propuesta que la Torah hace para todos los seres humanos es observar el fuego, observar el arco iris y aprendan que hay siete ejes para ayudar a alinearse el aprendizaje y la puesta en marcha de estos siete ejes que tiene que ver obviamente que es toda una enserianza que hay al respecto llamado el código noagia de los hijos de Noé o el código del arco iris que habla del respeto a la vida, el respeto a la institución de la pareja y la prohibición de delitos sexuales, el respeto a los animales y a otra forma a toda la naturaleza a otras formas de vida el respeto al patrimonio personal y los derechos básicos que toda la sociedad ya la mayoría de las sociedades ya absorbieron para sí pero el antecedente está en el pacto del arco iris eso son las herramientas que aparte para ordenar una sociedad servir para lograr una plenitud interior es más estos en sí mismos estos principios esta enserianza llamada el código noagia o el código del arco iris es suficiente para una persona para vivir una vida significativa racional equilibrada moderada en un camino seguro en esta vida con promesa de Dios de trascendencia de su alma absolutamente recompensa por parte del siglo por todo lo que hace no solamente que es lo ideal sino es lo suficiente con esto alcanza si está bien conocido agregar sobre esto no solamente sería agregar sobre los preceptos o sea modificarlos y decir no esto no me es suficiente agregaría más hablaría en detrimento de el regalo que Dios hace al ser humano de darle una herramienta un código de conducta un sistema espiritual para alinear su yo es individual familiar colectivo y global resta solo aprender de qué se trata y como eso esa acción dispara en el ser humano una realineación entre todos los tironeos interiores que tiene para llegar realmente a una plenitud interior y su alma que emerja para emergir el alma tiene que haber una moderación y un equilibrio y eso se logra cuando cada uno de los yoes ocupa su lugar le da espacio al otro y entre ellos arman la armonía del llamado ser humano acá la introductor la introductor